Muy buenas a todos y a todas, como ya sabéis tenemos en el canal dos vídeos con Virgil van Dijk pero al acabar el segundo vídeo vino a hablar conmigo a decirme algo ¿Queréis saber lo que me dijo? No os perdáis este vídeo Bueno, en primer lugar os voy a poner un poco en contexto os voy a explicar cómo trabajamos desde el futbolemoso con los futbolistas ha tenido que venir Juanma a este canal para explicaros cómo se trabaja con los futbolistas nosotros trabajamos con ellos mediante las marcas que los patrocinan en este caso Nike, que patrocina Virgil van Dijk, nos dio acceso a grabar con él pero siempre nos ponen ciertas limitaciones, sobre todo de tiempo siempre nos marcan un tiempo en el que nosotros tenemos que sacar el contenido que vayamos a hacer en este caso Nike nos dio media hora para grabar con Van Dijk y nosotros decidimos sacar dos contenidos los habéis visto los dos en el canal, tenéis los vídeos en el canal y al acabar el segundo contenido justo se nos había acabado la media hora apagamos cámaras, quitamos micros y en ese momento Van Dijk se acercó a nosotros desde el primer momento Van Dijk fue súper amable, súper majo la verdad que fue una persona encantadora, sin parar de hacernos bromas a todos estuvo genial y en ese momento que os digo que se acercó viene y me dijo en un tono súper amigable a mí no me gusta perder, vamos a grabar otro challenge y le dije, se nos ha acabado el tiempo, no podemos seguir porque Nike nos da esa limitación de tiempo y él me dijo que a él le apetecía grabar ese vídeo, que lo grabáramos así que nos dieron el ok, tiramos para adelante pero no teníamos audio, encendimos las cámaras un poco tarde cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando y no tenemos audio por eso estoy yo aquí para explicaros un poquito lo que pasó, lo que nos decíamos y ver el vídeo todos juntos, así que si os parece, vamos a ver el vídeo vamos con el vídeo, como veis aquí la cámara se mueve un poco en este momento nuestro cámara, que estaba con nosotros Dani, un crack se dio cuenta de lo que estaba pasando, de que íbamos a hacer otro challenge y encendió la cámara, no tenemos audio, así que os voy a ir contando lo que pasaba como veis, Van Dijk se le ve súper cómodo, como que se lo está pasando bien eso es lo que a mí más me gustó, la verdad que fue una experiencia increíble fue con nosotros súper amable y la sensación que me dio es esa es lo que más me gustó, que se lo estaba pasando bien que estaba disfrutando el vídeo aquí vais a ver su segundo golpeo como veis los dos llegamos al larguero los dos llegamos a la portería, pero el golpeo no tiene nada que ver Van Dijk es uno de los jugadores con mejor desplazamiento del mundo y cada vez que le pega el balón sale plano yo llego a la portería, pero como veis sale un poco bombeado pues un golpeo de un jugador de tercera división contra un golpeo de un jugador de Liverpool y aquí se iba a acabar el challenge, con su último tiro de momento íbamos empatados y en el último tiro le dio al larguero como veis lo celebra le podéis leer en los labios, en el segundo grito, como dice vamos España, que es algo que me llamó mucho la atención en este momento me llamó muchísimo la atención que Van Dijk hablar en español y ahí yo le dije, bueno, tú has ganado uno, yo he ganado uno estamos empatados, y me dijo, ¿qué pasa? ¿quieres jugar otro? y le dije yo, si tú quieres, y me dijo, venga, vamos a buscar los balones y vamos a volver a tirar al larguero y aquí volvimos por los balones y volvimos a empezar como os he dicho, hablaba en español eso es algo que me llamó mucho la atención y luego se lo pregunté y ahora os lo diré cuando llegue ese momento aquí le dije que empezara tirando él que él había ganado y que le tocaba a él empezar así que aquí va con su primer tiro y como veis se molesta con el balón aquí me dio un poco de miedo que dije, a ver si se va a lesionar aquí que sabéis que está volviendo de lesión ahí se va a hacer daño y la liamos y me tengo que quedar en Portugal escondido para toda la vida y aquí es cuando le pregunté que por qué hablaba en español por qué decía ciertas cosas en español y me dijo que en los entrenos a Thiago le dice que él hable en español para aprender palabras en cuando me dijo Thiago le dije que Thiago es mi jugador favorito que me encantaba él me dijo que era increíble verlo jugar verlo entrenar era una pasada y seguimos tirando al larguero seguimos con los lanzamientos aquí es otro tiro de Van Dijk como veis no es por ponerme flores pero los tiros van cerca todos van cerca del larguero aunque no le dé el mismo Van Dijk me dijo que le pegaba bien al balón que eso es algo que que un futbolista de ese nivel te diga algo así que le pegas bien al balón como veis este estuvo a punto de darle pues la verdad que que es un honor y es un orgullo este es su último tiro y ahora va a venir mi último tiro si le daba aquí al larguero ganaba yo y le dije me lo quedé mirando y le dije Virgil lo siento mucho por lo que va a pasar ahora Virgil como si fuera mi amigo lo siento mucho por lo que va a pasar ahora si le hubiera dado al larguero habría sido espectacular como veis aquí se quedó un poco como diciendo a punto de perder otra vez y hasta aquí hasta aquí ha durado el vídeo aquí ya se acabó Virgil se viene a despedir de nosotros y tengo que decir que a partir de este momento que se acabó el vídeo que se apagaron las cámaras Virgil fue persona por persona de nuestro equipo a darle las gracias por cómo lo habíamos tratado por cómo habíamos hecho el contenido se había sentido súper cómodo y es un detalle que un jugador de nivel mundial de estas características vaya persona por persona de nuestro equipo a darle la mano a darle las gracias a decirle que se ha sentido súper bien la verdad que habla mucho de él como persona y como humano y desde ese día desde ese momento enamorado de la persona de Virgil Van Dijk bueno chicos chicas hasta aquí el vídeo de hoy el tercer vídeo con Van Dijk os quería traer este vídeo para que vierais la cercanía de un futbolista que a veces nos pensamos que futbolistas de estas características están en otra dimensión están en una nube y como veis es una persona normal que fue súper agradable con nosotros que se comportó genial que al acabar de grabar se quiso quedar a tirar al larguero como nos habíamos quedado cualquiera quería traeros la cercanía del futbolista fuera de cámaras aunque esté grabado esto todo tendría que haber pasado fuera de cámaras sin audio espero que hayáis disfrutado el vídeo igual que yo lo disfruté grabándolo si os ha gustado dejad un like ya lo sabéis suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias por ver el video.